Hola, les saluda Martín Berasategui. Desde mi restaurante en Las Artes España, les presento mi nuevo BBQ Pit Box, un horno smoker profesional de cocción a carbón y madera. El BBQ Pit Box es increíblemente estable en temperatura, su bajo consumo de carbón y su distribución uniforme de calor indirecto. Me ha permitido a mí conseguir excelentes resultados en los términos de cocción. Las sensaciones ahumadas son simplemente indescritibles. Las carnes, el pescado, el arroz, los vegetales, la sal, el aceite, las salsas, como también un sinfín de alimentos se pueden lograr en un BBQ Pit Box con excelente garantía de un excelente nivel. La verdad, el BBQ Pit Box me ha dejado sorprendido y boquiabierto.